¡Suscríbete al canal! La toxicidad y el clima que hay aquí en... Oye, este... ¿Por qué los bomberos no pueden entrar a la sala? No, necesitamos organización de pacientes. Digo, pero yo creo que pueden entrar como cualquiera. Cualquier ciudadano. Allá atrás no es donde huele, ¿eh? Allá no huele, acá huele. Bueno, pues... Bien, los bomberos vinieron a acudir. Marta, tú le llamaste porque... Seguimos, seguimos aquí. Estamos en esta sala, este... Estuvo oliendo horrible. A ti te dictó, Arturo, que se empezó a apestar la sala. Sí, sí, sí. Pero también aprovechar y hacer la recomendación de las salidas de emergencia que están bloqueadas, ¿no? Vamos a revisarlas. Están bloqueadas las salidas de emergencia. No dejaron entrar a los bomberos a inspeccionar la sala. Y queremos hacer notar, pues, también que están... Está bloqueada la salida de emergencia. Pues es importante que estos accesos estén abiertos porque precisamente en alguna intoxicación necesitamos salir. ¡Dengan dignidad, Carlos! Es lo que no tienen ustedes los diputados. Por eso el pueblo se los demanda. A ver, ¿por qué vamos dejando la discusión de que hay dinero? Nosotros en el PAN estamos por darle la mejor atención. Lo que hemos estado... Bueno, y vamos a averiguar qué es lo que sigue pasando con los bomberos que, digo, acudieron muy rápidamente, hay que decirlo, un agradecimiento y reconocimiento a los bomberos, pero que los desviaron, los metieron hacia la oficina de los diputados, en la parte de atrás, a la cual no nos quieren dejar pasar. Sí, aquí entraron. ¿Podemos pasar? No, ¿por qué? ¿Cuál es la... o sea, encomienda, o sea, ocultar información? ¿Nosotros hemos entrado otras veces, pues, pero ahora no nos quieren dejar entrar? ¿Cuál es el problema? ¿Cada uno de los estudiantes? Sí, entonces... ¿Por qué entraron los bomberos y nadie puede entrar? Ahora, a los bomberos los desvían, en lugar de acudir a la sala en donde nos estaban intoxicando, los desvían y los meten a esta sala, encerrarse, en donde no nos dan acceso. Entonces, bueno, disculpe que... ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¡Ey! 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 ¡Aca... ¿Dónde? ¿Por qué no? 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 ¿Qué pasó? ¿Le dijeron que entraran? Bueno, hay un hermetismo, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero, bueno, los bomberos sí acudieron, ahora parece ser que no los dejan trabajar. No los dejan trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no entran a los diputados? ¿Por qué no entran? ¿Por qué no entran a los diputados? ¿Por qué? ¿Por qué no entran? ¿Por qué? ¿Por qué no entran a los diputados? ¿Cómo los compraron? Disculpe. ¿Qué no les importa la economía? ¿Quién está a cargo de la brigada? Oiga, ¿quién está a cargo de la brigada? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Oiga, chico. Porque sí me parece importante que por lo menos inspeccione la área en donde estábamos siendo intoxicados. ¿Y dónde está? Hay personas que están presentando síntomas de intoxicación, bastante dolor de cabeza, náuseas, y no sé, o sea, si acuden al llamado, ¿por qué no investigar hasta la sala en donde realmente se está teniendo el problema? Entonces, los jalan a una sala encerrados con los diputados y simplemente se van. Eso es lo que a la ciudadanía lo tiene bastante preocupado por el hermetismo y pues este tipo de situaciones en las cuales a la ciudadanía no le responden, a la ciudadanía ni siquiera acuden pues al llamado. Y aparte son ciudadanos también. Bueno, a mí esta es la prueba de que los diputados nos hicieron esto. Pero lo que no entiendo es que los bomberos se presten a este tipo de situaciones. Eso sí se me hace increíble, la verdad. Se me hace increíble que los bomberos no se presten a este tipo de cosas. No, nosotros como ciudadanos fuimos los que hablamos. La compañera Marta García fue la que les hizo el llamado y por eso acudieron. No podemos entrar, nosotros así nomás porque si no están en gestión. Pero creo que la seguridad está primero antes que el dictamen. ¿Cómo la ves, Alejandro? ¿Cómo la ves, no quisieron en Checá? O sea, nada más se fueron para atrás. ¿Hablaron con los diputados? No, pues me imagino que con la gente del Instituto Legislativo. Pero pues no se pusieron a revisar, no sé qué onda. Simplemente no... Ajá, la prioridad correspondiente en Checá se ve algún tipo de problemas. Con cinco sonidos, si ellos hacen chama, pues... ¿Qué podemos esperar? La ciudadanía es protegida prácticamente, ahora sí que al designio de los que mandan, de los poderosos, es lo que nos quieren dejar, como si estuviéramos a la buena de Dios. Y bueno, tanta prisa tenían los bomberos de irse, que estaban dejando aquí a este agente, se estaban olvidando del pobre compañero. Acá viene solito el bombero, los estaban dejando, sus compañeros, los estaban olvidando. ¿Los estaban olvidando? ¿Le dieron dinero? ¿Por cuánto se vendieron? ¿Por qué no inspeccionaron el área en donde estaban reportando la intoxicación? Con 500 pesos cada uno que le den, 500 ustedes, 500 el chofer, 500 los demás. ¿Cuánto le dieron? Eh señor, vamos a ir con el director del bombero. Bueno, pues aquí, ya vine por el bombero que lo dejaron abandonado. Tanta era la prisa de la unidad número 76 de los bomberos, lamentable que se presten a esta situación, lamentable que los bomberos también entren en esta dinámica sucia, politiquera, barata, en la que están entrando, pues prácticamente todos los funcionarios. Ya habíamos visto a Protección Civil haciendo el ridículo con Rueda, Francisco Rueda, haciendo el ridículo con las órdenes de Kiko Vega, obedeciendo estos designios, ¿no?, de los que se creen poderosos. Y ahora los bomberos también, los bomberos también están, pues prácticamente cayendo otra vez, pues lamentable, porque, bueno, pues la ciudadanía queda descubierta, o sea, sin presión, sin quien inspeccione el área, hay mucha gente que se tuvo que salir ahorita que entramos, si se fijaron, hay mucha gente, este, que ya salió prácticamente muy sola la sala, la mayoría de la gente ha tenido que estar entrando y saliendo por la intoxicación severa que se ha dado en las butacas. Entonces, pues hacemos este llamado de atención a la ciudadanía, ¿no?, para que veamos hasta dónde está llegando la corrupción, hasta dónde está llegando el tráfico de influencias, hasta dónde está llegando. Bueno, donde estaba la peste era donde precisamente estábamos los manifestantes y no, pues no acuden, no, no acuden los bomberos a hacer por lo menos una inspección directa, ¿no?, vamos a saber qué es lo que está pasando, no les permiten la entrada a los bomberos, inmediatamente salen, salen corriendo y, pues nada, no, no hay, no hay seguridad para la población. Por favor, difundan este video, sigan atentos, vamos a seguir manifestándonos en contra de las acciones público-privadas, en contra del ordenamiento, en contra de todas las medidas, pues que están afectando al pueblo de California. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto.